Por el capataz de la estancia donde trabaja y allí tenemos las imágenes. El Ministerio de Trabajo toma las acciones que correspondan con respecto a esta golpiza que recibió este trabajador de 53 años por parte de su capataz en la estancia en Salto. Presentó la denuncia a este trabajador, una denuncia policial por estos hechos y hoy las partes van a declarar ante la justicia y recibió además el respaldo del PIT-CNT que exige el cumplimiento de la ley de 8 horas. Sí, el gobierno además también apareció actuando firmemente en esta situación. El Ministerio de Trabajo, Ernesto Murro, calificó como una situación tremenda y lamentable la agresión denunciada por Hugo Antonio Leites ante la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, que es el gremio, el sindicato de trabajadores rurales, ¿verdad? Según la denuncia, el peón fue golpeado con el rebenque por el capataz. Le había reclamado el pago de horas extras, o que estaban trabajando mucho y el capataz, según la denuncia del peón, reacciona violentamente con estos golpes. Después la versión del capataz es distinta, dice que fue el peón que primero lo amenazó, pero la mayoría de los actores involucrados que se ha acercado al tema ha de alguna manera respaldado la versión del peón. Más allá de que todavía tiene que actuar la justicia, según consta en la denuncia, Leites comenzó a desempeñar tareas como peón, alambrador, casero y cocinero en esa estancia hace casi 10 meses ya, el 31 de diciembre del año pasado. La esposa del peón dio declaraciones a Montevideo Portal, Carmen Medina, dijo que la situación les cambió la vida porque su esposo quedó sin trabajo a esta edad. Dice, no tiene 15, hasta ese momento dice, yo contaba con el sueldo de él. Dice que su marido ganaba 14 mil pesos en la mano por estar, de domingo a viernes en la estancia, señaló que la comida y la vivienda eran en condiciones pésimas, trabajando desde temprano, sin hora de finalización, que podían llegar a las 14 horas diarias, por lo cual le estaba reclamando las horas extras. Vamos a escuchar al abogado, Gabriel Cartagena. Él hacía ya 9 meses que estaba trabajando en esa estancia y ya hace unos 15, 20 días había tenido diferencias con el capataz, planteándole que se trabajaban muchas horas, que se trabajaban más de 8, promedio de 12 a 14 horas por día, como ellos dicen, de sol a sol. Entonces le había pedido trabajar menos. Y en el momento que estaban cerrando una portera, él le plantea de vuelta, le dice que estaban trabajando mucho. Y bueno, aparentemente este hombre sin... Aparentemente, digo, porque es lo que pasa, sin mediar palabras y de atrás, por la espalda, le comienza a pegar con un rebenque, le propicia varias lesiones. Bueno, justamente el capataz y el productor rural acusados en este asunto van hoy ante la justicia a declarar, según informó Radio Tabaré de Salto, la audiencia estaba fijada originalmente para el viernes pasado, pero se... para el viernes que viene, perdón, pero se adelantó debido a la gravedad del caso que tomó Estado Público, pese a que ya ha sido unos cuantos días que fue el hecho. El PICNT también tomó cartas en el asunto y se pronunció sobre el caso. El dirigente del ZUNCA, Óscar Andrade, dijo que es una vergüenza lo ocurrido. Nos habla de una situación de impunidad brutal, brutal que merece el rechazo más absoluto. Nosotros lo que acabamos de resolver es poner a disposición del trabajador, de su familia, el asesoramiento jurídico, todo pleno a cargo del PICNT, tanto el asesoramiento en la parte laboral y civil como el asesoramiento en la parte penal. Esto claramente es un tema de un delito. Nos extraña que todavía no estén detenidos, pero esperemos que en breve los autores, tanto de la golpiza como de la amenaza al trabajador, tengan que dar cuenta ante la justicia. Muchas veces aprovechando la situación de falta de trabajo, de ser la única fuente laboral, de ser mujeres jefas de familia. Por eso a nosotros nos genera mucha indignación que hace pocas semanas escucháramos como un gran problema en el medio rural la rigidez laboral, cuando todos sabemos que en el medio rural lo que existe muchas veces es la violentación de los derechos más elementales. Bien, porque ayer se dio una conferencia de prensa, ¿no?, desde el PICNT, porque además este hecho ocurrió el 18 de septiembre. El peor no fue el médico hasta el 23 porque no podía más de dolor y tenía las costillas quebradas, más allá de todas esas heridas, de los golpes. Y también en el PICNT dijeron que les avisaron que sigue siendo amenazado este trabajador para que retire la denuncia judicial. Vamos a ver si esto es así, cómo sigue este tema. Tenemos a César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines en el Móvil. Buenos días, César. Gracias por recibirnos. Buenos días, mucho gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Igualmente. César, bueno, antes que nada, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cómo es el estado de salud de este peón? ¿Y si realmente además así todo que está siendo atendido sigue amenazado? Sí, bueno, él está bien, está siendo asistido. Más que amenazado, han habido intentos de soborno con una suma importante de dinero por parte de la empresa. Por supuesto que él ha rechazado... ¿Por parte de qué empresa, César? De plano... De la empleadora. De la empleadora. Bien. La empresa empleadora. Sí, sí, sí. Él estaba trabajando en la estancia a favor del CELO, en la localidad de la estación Itapeví. ¿Es así? Sí, exacto. Exacto. Bien. ¿Y cuál era la situación? ¿Es la primera vez que tienen denuncias de alguien de esa estancia que trabaja? ¿Él ya algo había advertido de su situación? Denuncia pública abierta y formalizada es la primera vez, pero hay testimonios en la comunidad de que estos abusos vienen de algún tiempo atrás, que nunca se había formalizado en los ámbitos policiales o judiciales. Lo que pasa es que, claro, al ser una situación de violencia física con daños, fractura, golpe, etcétera, múltiple, bueno, detona y emerge todo este seguimiento de una situación, bueno, muy repudiable, que indigna realmente a todo el pueblo, a los trabajadores, a la comunidad local y a la comunidad nacional. Él no había hecho la denuncia justamente por las amenazas que estaba recibiendo por parte del capataz y del dueño de la estancia. ¿Por qué se demora tanto tiempo entre que sucedió el hecho y la denuncia formal? Nosotros vamos a estar con él el viernes, el día viernes vamos a poder charlar de todos estos detalles. En realidad hay que entender todo un contexto que muchas veces desde Montevideo es difícil ver, que es toda una situación de poder cuando vos estás conviviendo bajo un mismo techo. Claro. Con quien detenta poder económico y político localmente y somete a sus trabajadores y se siente propietario, así como es propietario de sus redes, del tractor o de la camioneta. Claro. Esta familia, creo que ustedes han tenido acceso a la familia, vive con 14.000 pesos trabajando sol a sol, en condiciones deplorables de salud y vivienda y seguridad y alimentación. Esto lo ha contratado la Impresión General de Trabajo ayer, que estuvo allí en el predio. Estas situaciones, por suerte, no son el común denominador, pero estamos hablando de una situación, como lo decíamos nosotros en el comunicado UNATRA, de una empresa precapitalista medieval que no queremos y que impunemente no puede quedar funcionando como una empresa que participa en el mercado, vende sus productos y no tiene sanción ninguna ni restricción ninguna para ceder como cualquier buen empresario uruguayo a los beneficios que todos nosotros pagamos, a los subsidios, a las devoluciones de exportación, a los impuestos. César, ayer el Ministro Murro decía que de confirmarse las denuncias... Pedimos, perdón, perdón. No, perdón, te digo... Pedimos a cambio que por lo menos, ante ese beneficio que todos aportamos, también las relaciones laborales sean la contraparte que las empresas brinden con los trabajadores. Claro, te iba a preguntar justo, es un tema que tiene que ver con eso, porque ayer Murro decía que de confirmarse las denuncias se estaría ante un hecho gravísimo y no habitual. En el caso de la ley que se armó hace unos años, de las 8 horas, ¿se cumple en el medio rural o es algo que no tiene forma de controlarse? Hay una habitualidad cotidiana que está incorporada ya desde tiempo atrás, ¿no? La rutina diaria es trabajar 8 horas, si hay que terminar una tarea se puede avanzar algunas horas, pero se compensa después o se la paga. Y en general hay de todo, ¿no? Como en todos los rubros, pero el trabajador tiene incorporado ese hecho desde hace ya algunos años. Eso se respeta porque se acuerda, porque se convive cuando se convive civilizadamente y cuando la relación es sana. Cuando la relación es enferma, como en este caso, que hay que ver bien cuál es el contexto, cuál es el contexto del empresario, cuál es el contexto de la empresa, cuál es el contexto de vida del capataz, para conocer la situación. Lo que nosotros vemos grave es que esto se dé como una práctica que nosotros no estemos discutiendo, ni debatiendo, ni poniendo sobre la mesa. Esto no se puede permitir. Por supuesto. César Rodríguez, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes. Un abrazo. Bien, ayer en el PITZNT, para agregar, Andrade dijo, acá hace 100 años que se aprobó la ley de 8 horas y no es que no se tendría que haber aplicado para el campo. No se aprobaron porque hubo un trancazo muy fuerte de un sector muy poderoso. Uruguay tiene que pensar en garantizar los hechos de las grandes mayorías. Y se refirió también a la Aru, quien sacó un comunicado y exhortó el cumplimiento estricto de las normas laborales vigentes y sobre todo el respeto a la persona del trabajador rural y sus derechos. Bien, vamos a pasar ahora...